Alemano Como un fucking alien maleo Tu no sabes nada de trampa gallo corre como liebre cuando lleno Si quieren pueden intentar pero no creo que les salgo como yo Ya no te pongas inventada que este sonido es pa gente como yo Funny funny puta tomo el libro Funny funny ve como me rio Cory Cory y alma de su lio Gmaji termino de mentir Si quieren me puedes tirar pero no hay modo de llamarme atención Estoy cortando los billetes porque ya me aburrí de la situación Yo me la estoy viviendo como si fuera un samurai Me he visto varado con ropa china como un samurai Boni chigua rota chigua no se que me hice compay Chino negro y sigiloso te mato como un samurai Voy a dejar un comentario porque insultarlo pa mi es necesario Yo que tal que ando garrafas a diario porque sus videos son muy ordinarios Te siguen puras chamitas que comentan todas tus fotos malditas Todos los que publicaste los citas porque son roll y trancos de gafitas Teki repiteme este cantico pa que vea que eso no es demasiado fantástico Se rumora por la vista que yo estoy lunástico Cuando veo eso que tiran me pongo muy sáptico Coño que satira que le guste a la chamita que me comporta como un zancano Sancano que cuando llegue la noche que me la peguen Elástico castigo Tengo a veces hierba regular Me sirve mas para conversar El creepy me gusta es patina Cinco gramitos para debutar En España se fuma con cancha En Amsterdam queman en banda ancha En Venezuela por fumarte enganchan Pero nadie destruirá la cancha Vamos a fumar hasta tarde Escuchando chilling de la vallarte Touch skin y deja que yo me ladre Nada detiene este porro que arte Dímelo bro Donde estan las hoes So dope in the night for the low You know homie we are all flow Rubios ojos verdes como Camelón Dios bendiga mi talento a la familia Y a mi cana te trabaja pa Se desnivela hace rato lo siento Me lo dijo un testigo de Jehová La película acaba de iniciar Tomen asiento y pueden respirar Si no te gusta te puedes pida Para tu casi te pones a llorar Ediciones y producciones Edwin Rekord Edwin Rekord DJ Ignacio García Rick B DJ Edwin Rekord We are waiting for the million Mientras tanto somos simios Encerrados en un mundo Donde no se sabe quien tiene el dominio Eso pienso desde niño Y hoy por hoy siento un alivio Al saber que el dinero te da el poder Para empezar el exterminio Soy diamante y tu aluminio El amante a domicilio De tu esposa que cuando yo estoy presente Manda tu amor al exilio Y a ni que pidas auxilio Igualas el level de este genio Ojos rojos yo no uso colirio Estoy elevado como un midio Kamikaze como un terror sirio Dólares en mi bolsillo Si mi música fuera una droga Todo el tipo mas sano Comprara pitillos Lo difícil se me hace sencillo Ya ni siquiera jalo gardillo Viajo por el mundo Hacia otros continentes Voy tranquilamente A nadie envidio Me vuelvo millo Me vuelvo millo Y a los bocones les paso el rastrillo Al carajo tu flow de papelillo Te falta una falda y ponerte un cintillo Cuando me ven se ponen amarillo Tanto así que pienso que son unos minions Literal porque vienen en banda Ni sin ganga ni arma solo los humillo Lo mío es creepy un cigarrillo Niña culona portando un lilillo Mis dos cojones son mis corillos Cuanto es con ellos me lo enseño libio Si tienes fama y te llega el brillo Tendrás problemas y tristes delirios Si olvides el mar yo soy un anfibio Yo vuelo a dos doce tu como a zorrillo Solamente a Dios yo me le arrodillo Oro en mi cadena y oro en mis anillos Para nada porque el día en que me muera Para las lombrices sería un platillo Puedo secuestrarte y luego torturarte Hasta la muerte con un cuchillo Pero soy un caballero Por eso te espero pulsar mis nudillos Y partiste los dientes Hasta el punto tal en que no servirán los frenillos Conseguirán tu cuerpo en modo vegetal Y móvil tirado en el pasillo Si me das un beat lo psiquitrillo Y si es una pussy la escribillo No le ofrezco yate ni castillo Yo no le regalo flores ni zarcillo Les hablo claro y dicen que soy pillo Que estoy demente y me falta un tornillo Llama al dealer que me traigo otro ladrillo Que estoy como Westbrook en el tabloncillo Atropellándolo, clavándose las en la cara Y quebrándole los tobillos Los vatos locos forjando suicidio Soy el jefe, llámame a mi amado Carrillo Bitch, bitch, mojito con pepinillo Camarones, galajillos, caviar langostino Y después de un quesillo Million a million, one million Todos queremos one million Yo quiero más de one million Bitch, bitch, me hace el amor sin cariño Mi baby es una latina caliente A la tuya le falta el aliño Million a million, one million Tu company quiere one million Yo quiero más de one million Uno, dos, cámara acción Empezó la peli Botella de ron Mucha mami dentro de este party Estoy viviendo como quiero 100% feliz Pegando saltos Todas las noches Pasando la cali Cali, cali Que calidad Como te mueves Hey Siento que ese culote tuyo tiene poderes Que calidad Que esta noche me sobran papeles Pa' gastamelo todo Pide mami Que tu quieres Hey Que ando con los fellas Celebrando que esta noche Vamos pa' Nectuno Todo aseguro apenas son las doce Una birra y un cigarro Me fumo 100% high Caminando lento como la tortuga Ya no me apuro Estoy seguro Porque sé que pronto Llegará todo el billete necesario Pa' montar una mansión en mi vecindario Hey Cerrándole el pico a varios que no creyeron Y dijeron que le pase ese vagabundo Que esté en el barrio Con puro sicario Todo misterioso Con la cara rota y más vocabularios Girl Hablo ingles español y también te hablo chino En la calle siempre ando caminando chino Chino to color morado en cupa de vino Y este maldito mamón para donde vino Tu mi nina quieres teca nina Canto y gano lo que paga el kino Ya sabía que quería conmigo No soy mago solo la divina Su concubina le dice que no desconfía Porque solo soy su primo Por eso nunca me desanimo Tomo linky por si me deprimo Arigato yo me llamo Soto Naruto sumaki directo de Tokyo Me mira de frente y parezco un coroto Solo me falta la borrita y la moto Tu alboleta se me olvida de todo Solo con la mirada te rompo Una copa manitona y moto Pato los dragones de comodo Ando siempre con lo mio feo Pendiente de rebo y gastando los tontos Caminando al frente de la vecina Que dice que somos unos tesoros Tengo la mirada toda enchavada No significa que por mujeres lloro Quiero vestirme de Gucci Picatelo y mostro de los dientes de oro Carajito Codeína combinada con frescolita Na La prefiero así porque esa es mas dulcita Ya To' todo fue perrito mira esa carita Ya No se lo que me hice y que un mi panita Sorry No se lo que me hice y que un mi panita Disculpa No te entiendo nada quiero que lo repita Ya Me entiendo lo que hice y que un mi panita Ya Yo no se entiende ninguna palabra No se apetece se multifica Si yo no los tomo en cuenta Con la plata baila el mono soy el monito No baila no soy alimento Se muerden y se mastican Le jopo como que les pica Pregunto que quien me la invita Responden algunas que un mi panita 50% experiencia El otro 50 es la nota Que hace que me eleve el chakra Te puedo joder si tu me provocas La lacra me dice la audiencia El público no se equivoca Más loco que en caballito Bacando la cota con la pata rota Ron Con coca cola Coloca a las locas que muevan la cola Tienen la pista de baile sola El que evito con palidad no la controla Ahora critican a los raperos cuando hablan de sexo y droga Pero a quien no le gusta folla con su repita y la mente en yoga Hoy me convierto en modo super saiyajin Subí mi ki un poco mas de lo anterior a raso Y el terror de yojia ya les encanta el pi 3,14,16 panita no seas mal besado y decilo Que tu sabes que te cargomen las ganas de querer hacerlo asi y no No pueden no pueden no pueden Hablen y hablen por las redes que ya me tienen el piripicho flaco No solo ustedes también sus mujeres Si me ven caminando por la calle me sizan como si tuviera un carrito Y yo me presto palas sinvergüenzura porque pal dulce llama al carajito Vuelvo y repito No soy monedita de oro para caerte de la mejor manera Soy un samurai y hablo con latinaje y marciano por la madrugada en la bratera Tengo amigos que tu imagen seguro que son provenientes de otro planeta Dígame yo que desde que comencé a hacer la trampa Y cuando fallo truco el patineto si Amante de pantaletas de encaja y de color morado No se la quito imagino que liqui ella se siente muy enamorada Tengo la duda de que pudo haber sido de mi persona en la vida pasada Y solo te imaginarlo me rio porque solo veo birra y una vara Creo que desaparecí por un momento Purple drunk y Marlboro el tiempo esta mas lento Parte booty tan pomposo un tanto suculento With my niggas in the hood cero apartamento Creo que en mi laboratorio hice la medicina My lip brown lip tone tripping en la esquina En mi party solo entran los homies y la cuina Estamos mas buscados que en Venezuela la harina Creo que desaparecí por un momento La retina es modosa mas medicamento Encuentro G, Master G por tanto violento O.B.G. Liga Prince tu eres puro cuento Creo que en mi laboratorio hice la medicina Lord my beat in the paper calling hell Cristina Soy venezolano con la mirada puesta en todas esas canillas Imaginando el futuro metido en Pluton Con asiaticas y latinas Mira que a mi no me importa lo que este diciendo De mi picata es la vecina Yo estoy claro que me odia porque no soy evangélico Y me la vivo en China Ella no sabe que su hija me escucha cuando se ducha Y esto es una pichina Muchas cositas que ni se imagina Pa' los toki con linky uas en la catira Morenas y negras de todo estilo se llegan pa'l Paris No se ni siquiera que es lo que sigue Luego en la tarima y se forma ese tsunami Si fin y boletas cari cari mami en hilo y loca Prendiendo los sami pa' ganarme un grammy en esta trampa Hasta el día que me desplazo en bici por Miami Por Miami nigga yo trabajo duro por lo mio No ando pendiente del lío menos de tu vida Manito y tus tíos me buscas cuando estoy tranquilo y me rio Chipi chipi metito en la capital Y a salir de ella me encuentro decisivo a tener lo mio Y eso no lo va a estar impidiendo ni tu ni tu eso otro mio Ey si tu que me estas viendo rapeando diciendo mentiras Que mi paloma sabía chocolate con ciro de fresa que tanto la mira Acaso me tienes envidia porque yo lo hago como tu deseo Me pregunta que cantan ustedes y que yo les respondo la vaina mas fea Saben que estamos mujer volante y nadie nos detiene Quieren que yo frene pues no les conviene que de mi veneno todos se envenenen Habla que son los mejores de Venezuela hermano dime quien es Pa' llegarme de cuna cantar que se queme y ponerlo a cantar de mis penes Remen pa' que lleguen a la orilla no es sencillo Que hacerlo como yo lo hago que Alejandro eres compillo Mano date quieto un momentico de fastidio Que puedo hacer que te mueras si me haces comer casquillo Y no quiero comer casquillo y no quiero hacer que te muera Quiero que me sigas viendo como triunfo en mi carrera Triqui traca traca esos dos palabiados locos Y acayaca la buchaca si la tercera se bota Ron con coca cola un limoncito y le echa hielo Yo voy domingo voy pa' martes así que pégate y prendelo Que quiero se escale 5, 5 patatas y pa'l cielo Yo de arriba tengo un bug y yo te invito a conocerlo Mano, tu me dices si esta es la tira de arricha Agudita, omitita, pipa en la vola derecha Tu no sabes con quien habla con la trampa mas' arricha Si quieres me busca la lengua con usted y me dice se prende una mecha Ahora me dicen tequen tequen igual me hay Porque es tan claro que mi ritmo es un fatal Tequen 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 el Daniel Sam Sam Me dijo justo que mi ya guerra te man La vaina resulta cuando lo que hace lo hace con fe Sorte un par de temas bailaron la nena y me puse a valer Las niñas me miran me lanzan besitos pa' ver que lo quen Los tipos me miran los pies pa' ver que zapatos compren Echaron la paja en el buggy, mandaron a la policía Esa fue la pura maría, la chamba que yo le metía Al final, buena nunca me llevaron Me bajé de la mula después me soltaron con la vara que me quitaron Le pusieron pompita y la saqué del parque como mal a ver Pagaron los shows, la plata que cayó la multipliqué Contando las cifras me dieron pa' comprarme lo que estrené La vaina esta buena ya nadie me frena que pena me da con usted No haces falta, coméntale porque esto no fue casualidad Nos llamaron, nos avisaron, lo repito, se lo juro y le aseguro que no fue casualidad Yo no estaba preparado pa' la peli pero tuve que ponerme porque pa' decir verdad La manera que llegamos fue tan única que el público lo supo aceptar Y ahora mira mamá, está contenta porque su hijo ahora se puso pa' trabajar Más dinero y menos fama es que el eslogan por la zona y por la zona manda la necesidad Ahora pasa todo el día sin oficio esperando que me contraté pa' cantar Te cantamos, la matamos, ya apagaron, coronamos, llora, queda acá, acá, esto no es casualidad T.E. trusted repíteme este cántico pa' que vea que eso no es demasiado fantástico Se rumora por la vida que yo estoy lunatico cuando puede sacar tiras me ponga muy satico Coño, qué satira, que le gusta la chamita que me comporté como que un sancano Sancano que cuando llegue la noche que me la pegué en el árbitro, castigo Y repíteme este cántico Pa' que vea que eso no es demasiado fantástico Se remora por la pista que yo tiene un áctico Cuando puede sacar tiras me pongo muy sástico Coño que se atiro, que le gusta la chamita Que me comporta como un sangra, no sangra No que cuando llegue en la noche que me la pegue Aunque se escate un rástico, gay Soy un robocito demasiado loco Que produce vainas que en su coco Que la gente que entiende poco Que hizo los pocos lo procesan y prenden el foco Loco, loco, me la paso todos los fines rotos Haciendo desastre como un terremoto Desplazaba a mi moto aunque no la saco de noche Por tanto alboroto, soy el cartopiloto en la pista Y en la pista que me pongan también Si quieres que te cante con rap Por supuesto que lo puedo hacer Quieres que cante con menos grosería Pues les digo que eso no puede ser Con mucho respeto y me disculpa Pero usted no me da de comer Bien, 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 bien Dele stick y te escapa a ver si se prende Me trabe todo como un puto duende Que esta vaina me tiene todo de mente La verga la gente que está pendiente De mamarme ni me critica siempre Coño hasta cuando me llega te gui Si quieres me lo muerdes Bam, bam, bam El que se la coma lleva valín Al más king, king en el ring Le meten knockout y le llega a su fin Me puedo convertir en guerrero en showling Más bruto que el gasto en piolín Mato dragón y me llevo a la queen Mando de botín Face to face again in my dream Better be, you do it, so like I'm the wind With a being a prince I take the queen I've been a saint I've been with you sing Poquito de melanina Y color a colorín Siento que me llega a la cabeza Y borra la tarjeta sin No son pistolas, no son balas, no son robos No son robos Mando con esos bonques de solo se todo Esa limaña metió en la boca del lobo Donde el que chocaba lleva hasta con el tobo No son pistolas, no son balas, no son robos Mando con esos bonques de solo se todo Esa limaña metió en la boca del lobo Donde el que chocaba lleva hasta con el tobo Se volvió Lady Gaga cuando quiso matar a Caín Quizás fue producto de la misma nota que se consumió a Boba Jeans Me deja parezco como el Chapolin Siendo fanferrón como Rayo McQueen Abracadabra, gamparo y cunchín Para mala varita en Merlín Muchos dicen que tal que pin Tienen la marca en un vertiquín Chamitos locos fumando ese ring Llevan un volante de monopatía Aquel que menos corre, vuela, no estés confundido La trampa cara, conoce la que el pelo está prendido Ya somos el dolor de muela pa' el que está mordido Mulinky pa' quitar la doya que estoy profundido Radiantes impecables somos, ya estamos pulidos Quieren intentar tumbarnos, pero no podidos Liriki, lírica, si me criticas, pica delante Porque si picamos nosotros se prende un lío el mío I like tu movie, movie que tiene Mariana, pana La prima Diana, las onzas que fuman marihuana I like tu movie, movie, movie mucha lana para Poder follarme a la catira que salve en la brama A mí nadie me conocía, de mí no sabían Yo solamente lo hacía porque me divertían Decidí echarle bola pa' ver que salían Y hasta el sol de hoy lo toque y era la alcancía Yo estoy haciendo el billete y tú lo estás soñando Estamos haciendo estos billetes que están facturando El que me dijo que no podía, me está envidiando Porque sabe que ahorita me la estoy vacilando Y qué te pasa, a ti qué te pasa Estamos haciendo el trapping que mueve la masa Y qué te pasa, a ti qué te pasa Y que le monté una terraza en la casa Ahora pon, put the marijuana on the table Qué vamos a hacer que se arrebate todo el labor Ahora pon, put the marijuana on the table ¿Por qué vamos a hacer que se arrebate todo el ghetto? Ahora pon, put the marijuana on the table Qué vamos a hacer que se arrebate todo el labor Ahora pon, put the marijuana on the table Porque vamos a hacer que se arrebate todo el ghetto Fumo a veces hierba regular Me sirve más para conversar El creepy me gusta es patina Cinco gramitos para debutar En España se fuma con cancha En Amsterdam queman en banda ancha En Venezuela por fumar te enganchan Pero nadie destruirá la cancha Vamos a fumar hasta tarde Escuchando a Chilling de la Bayard The tax skinny deja que yo me ladre Nada detiene este porro que arde Dímelo bro, dónde están las hoes So dope, in the night for the low You know, homie, we got all flow Rubio, ojos verdes como camegón Mamá, huevos que no saben nada Que no valen nada Siempre pendiente cortarla Con su becha fita a su mamá huevada Yo por the chilling tranquilo Con los ojos chinos y mi gente pegada Viviendo en mi nota de tres Bailando con las frenzas alborotadas Mamá, huevos que no saben nada Que no valen nada Siempre pendiente cortarla Con su becha fita a su mamá huevada Yo por the chilling tranquilo Con los ojos chinos y mi gente pegada Viviendo en mi nota de tres Bailando con las frenzas alborotadas Voy a dejar un comentario Porque insultarlo pa' mí es necesario Yo que talqueando garrafas a diario Porque sus videos son muy ordinarios Te siguen puras chamitas Que comentan todas tus fotos malditas Todos los que publicaste los citan Fue que son roll y trancos de gafitas Rapa, tú no tienes pipe Tienes cara de cifrina Por favor marico empieza Puedo cortarte esa pollina Tienes cara de jeba mano Heap por eso todo el mundo te subestima Revisate esos chorifos Que yo creo que tu portas la vagina Atas en pena mamá huevos Tú y tus amiguitos Recién dos maricos todos Y que que futuro en Venezuela Agafo Futuro un coño de tu madre Justin Bieber, Carlos Panero Tú no la estás partiendo ¿Para qué usted es tú? La vergüenza de Barquis y Metro Un afo Son rapas Pa' los papas rapas Pa' los que hablan paga Para mí son rimas Para ti navajas Bego de Barquis y que tremenda caga Aquí todos se encargan de tirar la rapa Que eso no lo entiendo Yo a todos respeto Igualito no me quieren en mi gueto Que aunque a ustedes les duela Que el esqueleto Yo si quien representa a Barquis y Metro Los tuiteros me lo maman Andan ahí buscando fama Solo me tiran por Twitter Pero en persona a mí me aman Me piden a tú una foto Mientras su novia a mí me llaman Me dicen Rafa, escuche Quiero dormir en tu cama Mamá huevos que no saben nada Que no vale nada Siempre pendiente cortarla Con su watch of 50 y su mamá huevada Yo rechilin tranquilo Con un capuchino y un par de tajadas Viviendo mi nota te debe Bailando con la fresa galborotada Producción Solo dime cuándo y dónde es que yo me llego mami Si la ciudad sea que estoy Llego hasta Miami El panorama ya está fino Todo bello chami Todo lo que estoy haciendo Que todo el mundo la viva de party Esto es crema Solo apta pa' mentes cari cari Pa' gente ambiciosa En busca de la fucking money Ya me cansé de esperarse Por eso ahora estoy puesto Pa' tener centavos que viví Baila como nunca pude Ya me cansé de solo sobrevivir Hey, silence please Que viene pasando el chivo que más mea Una mentira No quiero fanfarronear Solo quiero mi chimenea La película cambió Desde que yo Deje de seguir la pelea Todo acá que hablo mal de mi trabajo Me ve caminando Y su nena voltea Yo soy la crema que pide ese culo Pero casi no presumo Solo ando viviendo como ninguno Me veo bien en el futuro La familia y los hermanos del barrio En la buena es todo lo que quiero Sigo trabajando por mi dinero Conociendo el mundo entero Y si muero Yo sé que más de uno empezará a apreciarme Sé que más de uno empezará a quererme Pero sé que serán pocos Los que sabrán Los que fui antes de mi muerte Los nuevos amigos Son pocos los que han estado Cuando todo era verde Ahora que llegaron las maduras No vengas para la fiesta Sin conocerme Ando en una nube Con moco Sigo ocurriéndome de ellos La originalidad es una sola Y tengo el sello Hey yo Si quieres te llegas a mi Quiero buscar el sueño Que esto está prendo Y todo tomao bebé Solo dime cuando Y donde que yo me llego Mami Si la sustancia que doy Llego hasta Miami El panorama ya está fino Todo bello chami Yo loco está haciendo Que todo el mundo La viva de party Esto es crema Solo a la pamente Cari Cari Pa gente viciosa En busca de la fucking Money Ya me cansé de esperar Si Por eso ahora estoy puesto Pa tener centavos Y vivir Me la como nunca pude Ya me cansé de solo sobrevivir Yo me la estoy viviendo Como si fuera un samurai Me visto varado Con ropa china Como un samurai Con mi chivo En rota chivo No sé que me hice con pay Chino negro y sigiloso Te mato como un samurai Vengo del barrio chino Y camino doblado por Taiwan Chino loco No quiere coco Solo mata y escapa El relaje del clan Yo no soy indio Yo soy un garabato Y en tu tribu Llame coronel chamán Soy la influencia De Jackie Chan Y para ser mi Yo ya tengo mi plan Yin Yang Quiero mi pan Y santa claus Pa mi familia En el futuro Ya que de chiquito No tenía regalos Solo futbolito En la calle 21 No tengo 21 Solo tengo 20 Y desde que hago esto Nada a mi me sorprende Hay muchos que haga palo Que se muerden Y dicen que lo que recito Lo inventen No No Yo no tengo culpa Si ella lo muerde Si ve a piña se sorprende Si ve a tú no se te pierde Llega con un jevito Agarra das de mano Y pone cara de duende Yo solo recuerdo Aquella noche Cuando lo mamó Por accidente Yeah Yeah Yo solo imagino Cuando ella te besa Y me acuerdo en mi cabeza Ya toma liki con cereza Ya estoy cansado De cuando dicen No va a ser nada No soy de esa Que dice tú mi niña Si en la cama Dice te olvida que eres fresa Se abrieron Todos los portales Estaba jugando Dragon Ball En ese Nintendo Tan chinito Y tan lindo Me veía Que yo de pana No me entiendo Si veo que es demasiado linda La 2AM Con ella me pierdo Y eso que no ha visto Cuesta Esta pila con ese Que ella se la tiene adentro Una, una, una Una víctima más Para una espía especializada Una, una, una Olvídate de amor Ella está bien entrenada Una, una, una Una víctima más Para una espía especializada Una, una, una Yeah Que noche la mía Pero me encantaba Una noche calidosa Una noche para la cuenta Sinceramente muy hermosa Y muy cara Su vestimenta Me pregunta Cómo me llamo Le digo Para qué saberlo Un par de tragos Nos tomamos Y luego podemos perdernos Me mira de río Y prácticamente Ya en mi mente Tenía pensado Que mujer Ong está a mi lado Yo creo que estoy Más que ganado Tranquila mi niña No te preocupes Que esta ronda Te hago la pago Yo sé que ella quiere Tenerme O quizás solamente Estoy equivocado Primera jugada Y yo pidiendo Servicio de GoPay Pide Que mi número Le dé No sé si es interesada Pero vaya que mujer Vos méteme en este lío Y luego vemos Lo que lo que Mándame un up La gana guay Pasa el video La gana guay Tengo la foto La gana guay Tengo la foto La gana guay Ala, 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 ala Guay Que la yeye Que si, taque Yeyea Yo podrá Si tú me piste Esa maldita Mi problema está en el C.B. Te juro Pues yo que la apoyo Que le tengo queso a morir Hiciste demasiadas pasadas Y ya tengo mucho que decir Lo pego del caso Es que ni siquiera Me hace para describir Te brinca Porque eres un pago Te gustan los tipos Y te pega tu mamá Por chichero, rockero Y fiestero Por siempre Por si acaso muero mañana Loteado de mujeres bellas Volviéndose loca Y saltando de rana Esta noche Se prende la conga Y se bota la casa Por la ventana Si no brinca Porque eres un pago Te gustan los tipos Y te pega tu mamá Bandolero Desde nacimiento Y te tengo testigo Mi mamá No voy a cansarme Decirlo Persigo el dinero Y le dajo la fama Marihuana Para el barrio Que el barrio sospecha Que se bota la casa Por la ventana Yo vine Para hacer mi historia Y para contarla Aunque vivo Botándome coñazos Buscando amor En la mujer más mala Pero como hacemos Si mi estilo de vida Nadie se la cala Y termino acabando Los trapos Con mujeres malas En el medio de la sala Se vino la pala Hasta abajo Hasta el fondo Se vino la pala La niña le gusta esta vaina Por eso nunca va a dejar De cantarla No hicimos famosos Y costosos Cantando la moda La vaina más mala El trap dice Que es una droga Entonces esta gente Te vemos otro gala La mami me pide Hasta el fondo Que le meta la pala Si te saco a la fiesta Pagando tus tachas En la casa Tienes que rotala Caracoles María Dolores Sano su dolor En el mueble de la sala Porque enferma de amores Gritaba que el piripicho Si puede curarla En mujeres malas Hombre en mujeres viejos Que no se enamora Que el amor es ciego En mujeres buenas Eso no lo niego Pero el diablo tienta Y la manda pa'l fuego Si no brinques Porque eres un taco Te gustan los tipos Y te pega tu mamá O chinchero Rockero Y fiestero Por siempre Por ser que eso muero mañana Lodeado de mujeres bellas Volviéndose locas Y saltando de raras Esta noche se prende la conga Y se bota la casa Por la ventana Si no brinques Porque eres un taco Te gustan los tipos Y te pega tu mamá Candolero desde nacimiento Y le tengo El testigo a mi mamá 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 La samba que zumba Más que una cumbia pasa la qura Te trajimos lo que falta Mami subete la falda Que ya ha llegado el sabor caribeño Que no veras nunca Cuando llegamos se prende la rumba La samba que zumba Sube la�ita Más que una cumbia pasa la qura Te trajimos lo que falta Mami subete esa falda Que ya ha llegado el sabor caribeño que no verás tú. Sos ticos llaman a las mujeres, que ellas toditas nos tienen. Nos faltan la vida que quieres, sin carros, bullitos y papeles. Si quieres de lo mío entonces espere, que ahora tu amiguito está llevando de mi nene. Disculpa que lo frenes, pero llevar no puedes, al menos que quieras romper esa amistad que tienes. Y dime que tú quieres, que tú quieres que te digas. Si quieres llégate pa' mi casa con tus amigas y nos ponemos a jugar las esconditas. Así que apaga las luces que es la cuarta regresiva y si. La primera que aparezca me la llevo y di una pa' cara a los platos rotos. Aquí no se va la existencia de ninguna manera, así que mami a mí no le pidas fotos. No hay nada malo, nada grave y nada extraño que lleguemos para el party. Quisieran meterse todas con ambos para el baño y nos hacemos daño. Se trata que la agarren por el cuello, que ella es cachetada. Aquí yo quise osito, le cierro que el huequito, vuestra chamita que demasiado amantada. Mano, no hay nada, no me escoño estar el clock. A la 47 o'clock, aquí no le damos stop. La rumba no se terminó. Si se acaba la tella, buscamos una más para seguir la pared hasta que el cuara llore. Mañana de seguro no me acuerdo de la que empecé, así que mamita no se me enamoré. Esos puntos de colores, mientras me consume más se pone como toda una bandita. Aquí lo único del caso es que la niña, mientras que este día se comporta como toda una cifrina. Pero pasa que caiga la noche para que se trampa en mí y se ponga en moto a que sí. Pa' que ella descubrique las cosas de que se ponga de esa manera que consume mucha melanina. Nadie se imagina que cada fin es que tocamos, terminamos que derrumba. No tengo culpa de que mi gente llegue a mi casa, búscame una curta. Dime que necesita, tenemos de vivir la vida loca. Pero bueno, para eso no estamos jodiendo, que se prendan las putiendas. No me voy pa' la calle con los miedos de Paris, pero mañana vuelvo. Nos llegamos y prende la rumba. La samba que zumba, sube el espacio esta vaina de zumba. No es que una cumbia pasa la curta. Que trajimos lo que falta, mami, súbete esa falda. Que ya llegas, ves a buscar y me lo que no esperas nunca. Nos llegamos y prende la rumba. La samba que zumba, sube el espacio esta vaina retumba. No es que una cumbia pasa la curta. Que trajimos lo que falta, mami, súbete esa falda. Que ya llegas, ves a buscar y me lo que no esperas nunca. Hey. Escúchano, loco. Hey. Qué locura, qué locura. Qué locura, qué locura. JLC. Ya, ya. Brr. Ya que no salte por ser policía. LCCQ. Bata Bata Company.